No, pero es que no lo es tú, yo también soy muy fatal. Sí, no, pero de todas formas es una barbaridad. Siempre los putos monos... ¿El Luka ese quién es, hombre? El Luka... Bueno, mira, ese es más malo que el otro, el barba-flu. Puto lagado. Pero es un puto lagado, tío. Yo espero que funcione el lag, a favor. A ver, a ver. ¿Qué podemos hacer? Bueno, de momento te veo bien, no te veo... ¿Voy patinando o qué? No, 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 te veo bien, te veo bien, ya. Es que ayer te vi mal, tío. Deja un respawn aquí. ¡Uy! ¡Defensa, defensa! Ya, ya, deja uno aquí, deja uno aquí. El primer tonto ha muerto ya. ¡Qué buena! Ya salto el mamón. El otro mono, ¿no? El uno. El Luka, el Luka. He matado al Luka ese. Estoy pillando la bolita, eh. Me ha dado un tiro. Madre mía, yo sé si esto me funcionaba bien. Porque... Un tiro malo, uno solo. ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo muere tarde, chaval! ¡La piña! ¡Ja, ja! ¡Qué flipada, tío! Es que esto es flipante, eh, Villa. Es flipante lo que hace esta gente, eh. Con la... Con la piña muere... Le da tiempo a matarme, eh. ¡Buah! Buenísima. He tirado un pájaro ahí todo loco. No se ha coge la baliza, eh. Vale, macho. Ni la cojo. Paso por encima ni la coge. ¡Joder! Está por debajo, Villa. Está por debajo ahí. Va, 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 va. ¡No muere con la piña! La puta torreta, macho. La puta torreta a los huevos. No, ocho segundos, tío. Ocho, cinco... No es lo que está lejos. No, pero a mí me va mal está allí la baliza. Si no... Ya me... Está aquí debajo. Buenísima, buenísima. ¡Dia! ¡Qué piña me ha dado ese chaval! Estuve con velocidad. Voy para allá, voy para allá. Buenís... Perfecta, perfecto. ¡Dios! ¡Dios, por respawn! ¡Mierda! Se me ha ido ahora mismo, tronco. Voy a por el tío. No quiere más. No, tío, macho. Míralo. Sé que me ha matado un tiro. ¡No hay, eh! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Cantela, cantela! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Cantela! Voy a por el respawn. Aguanta, aguanta. Voy a por el respawn. Pues si muere, sale rápido. Vale, vale. Nada, nada. No pasa nada. Vale, vale, sale. ¡Sala aquí! ¡Va, mierda! Salió la fucking base. No, pero se ha llevado... Oh, villa, villa, villa. ¡Mierda! ¡Que no muere! ¡Míralo! La araña, tío, con la araña. ¡La araña no muere, tío! Está aquí, está aquí, está ahí. Dale, está enfrente tuya. Buenísimo. Voy para allá, voy para allá. Un beacono activo. ¡Mierda! Está ahí ahí, he puesto una torreta allí, el hijo de satán. ¡Claro! La piña no te hace nada, ¿no, colega? O sea, tú... Tú vas más duro que las piedras. Joder. Te vas con una torreta aquí arriba, tronco. Es que no muere, tío. Es que no puede ser. ¡No, no, pero es que paso por encima, no la cojo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué putada! Cuidado que hay una torreta ahí, ve con... ¡Venga! ¡Ah! Aprovecha que está solo, aprovecha que está solo, tío. Aprovecha que está solo porque el pavo sale aquí abajo. ¡No, no muere, no muere, no muere! ¡Se lo ha cargado mi torreta, se lo ha cargado mi torreta! ¡Se lo ha cargado mi torreta! ¡Se lo ha cargado mi torreta! ¡Levanta, levanta! ¡Oh, lol, lol! ¡Se la lleva, se la lleva al tronco! ¡Vamos, matalo, matalo, matalo! ¡No, tío! ¡Pero qué cojones, viga! ¡Voy atreta transportándose, tío! Sin embargo, haciéndole el... Eso le mete un juego ahí que no quiere la cosa, tío. Esta gente me toca los cojones macho. Aprovecha, ve con velocidad, tronco, ve con velocidad. Ya está aquí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo. ¡Si te ha dado la cabeza! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Está ahí abajo! ¡Ciol! ¡Ropa, coge la parre! Sí, 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 ya, ya, ya. Se me dio el respawn, eh, tío. Se me dio el respawn, joder. Me quito la torreta. ¡Está abajo, justo abajo! ¡Nada, hijo puta! ¡Cuidao que está ahí, cuidao que está ahí, justo ahí, eh! Tú ves con velocidad, si tienes velocidad, ¡buah! Y justo se me dio el respawn. ¡No, no, no! No tiene tiempo. Sí, no di nada, joder. Vale, tío, qué pata estoy jugando. Si es que no puedo jugar así. Nada, que ya lo he quitado. No, porque no me cae ni uno, tío. Alerta de objetivo. Capturen y mantengan las donas indicadas. Quien no caiga en bajo control de la fuerza. No me caiga en bajo control de la fuerza. Puto mono. Si es que no muere, tío. Madre mía, hijo de puta. Puto mono estos, son unos monos, villa, son unos monos. Bueno, bueno, al menos están pillando. Hombre, que le tiro yo lo de la piña ahí en mi caso. De mi parte están pillando, eh. A ti te llevan en negativo. Yo no sé, tío. Te están dando bien los hijos de puta, eh. No sé, tío. Son unos monos. ¡Oe, ya! ¡Mono tomarte un pudo! ¡Buena! ¡Si señor! Diego, venga, dale callar tú, porque ahí no… Es imposible. Putos monos lageros. ¡Son malísimos! Son malos, joder. Lo pa' que te están dando a ti, pero como tú les metas gaña, tío, ya es que no los follamos, joder. Uno, un puto mono malo, joder. Ese que le metí en la cabeza, le había dado yo ya antes en la cabeza, ¿eh? El pavo ese, lo que pasa es que no... ¿Qué os pasa? ¿Te había quitado eso? ¿Ya no me matáis? Muy buena, muy buena, muy buena. Cuidao, 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 que están por más... Están en alfa, sí. No pasa nada, no pasa nada, voy pa' allá, tío. Estoy hoy que me salgo. Buah. Y esa le ha dejado respawn, mira. A ver, el respawn es el mío. Vale, vale, vale. Se me dio el respawn, ¿eh, tronco? Se han embrago los cabrones. Se me dio el respawn, ¿eh? Sí, poco, poco, poco y ahora. Cuidao, 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 que pillan C. No, ya, me pilló el GIG este. Pero, ¿sabes? Bah, joder. Salió en base. Pues si es que no muere con la araña. Venga, venga, van acá. Yo voy a pillar a la araña. Vale, ya. Mierda, tiro el respawn en B, abajo, Diego. Vale, vale, levanta, levanta. Pilla el respawn, pilla el respawn, levántate. Pilla el respawn. Levántate, levántate. Sí, sí, voy, voy, voy. Pilla el respawn, pilla el respawn. Pilla el respawn, que suena ahí abajo. Destruido o qué? Buenísimo. Sí. Vale, voy a capturar, voy a usar mi respawn aquí mejor, antes de capturar, porque vaya tela. Captura a tu bravo, yo dejo mi respawn aquí. Perfecto. Buena. No, tío. Mira, 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 que se va dando saltos en bravo, tío. Venga, venga, nada. He dejado un respawn ahí, todo guapo, eh. Ahí cerca de su base. Mata, 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 mata el DC. Ya, 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 ya está, está, está. Ha puesto una torreta aquí, pero voy a quitarla ya mismo. Buena, Diego. Pero no se le sube el respawn. Cuida que está ahí por tu izquierda, por tu izquierda, por tu espalda. Mira, mira, por tu espalda, tronco. Mira cómo se va el mamón, tío. Es un lagger, pero vamos. Joputa. Sí, un lagguero, eh. Jodido lag, lleva a ese chaval. Normal que ganen esa gente, tío. Pero me van a comer los cojones, ¿sabes? Porque yo le estoy reventando. ¡Hostia! ¡Me quita el respawn! Joder. Perfecto, tío. Perfecto. Voy a ir con respawn, voy con respawn. Aguanta tú por ahí, me voy a poner un respawn todo guapo allí. Aquí quiero poner una torreta en cada esquina y apuntando a Charlie para defender ahí un poco eso. Guau. Dejo el respawn aquí mismo. A ver. Spawn Beacon, activo. Mira, es imposible que me mate. Y ahora el otro con la piña. Le está dando en la cabeza al otro, ¿sabes? Mira, 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 mira. ¿Ha visto? ¿Ha visto a Heashock que le ha dado ahora? ¿Y estoy muerto? Sí, muero ahora. Y yo estoy muerto, pero a él ya le ha metido un Heashock. Captura, captura, que he matado a un mono de estos. Me han puesto respawn, ¿eh? Voy a dejar... Ya, yo, yo... Mami, respawn me lo han quitado. Se ha tirado, se ha tirado. Mira, 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 mira. Y si es que va dando salto. Espera, se va a reanimar. Mátalo, mátalo, mátalo. Sí, 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 levanta, levanta. Tú levanta, tú levanta. Es que te digo que voy a poner respawn. Están arriba, está arriba. Bueno, vale, vale, vale. Está ahí arriba, ¿eh? Tiene respawn arriba. Lo voy a llevar en el agujero, no sé. ¡Hola, hola! Me cago en... ¡Oh, tío! Pero siempre hago la misma gilipo. Oye, que pones el maldito respawn, salgo en la puta base siempre, coño. Son malísimos los monos estos. ¡Míralo! ¡Eh! ¡Si es que no muero con la araña nunca! ¡Nunca muero con la araña! El tío ese. ¡Fraga! Voy a dejar tu respawn por ahí cerca. Han puesto torretas de pájaros ahí, de todo ahí, macho. ¡Joder, macho, con los pájaros de los huevos! Está arriba, en frente tuya. En frente tuya está, ¿eh? ¡Míralo, pero cómo me va a matar un tío! ¡Aguanta, aguanta! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Le ha quitado su respawn, joder! No sé ni siquiera... ¡Ah, lo veo, lo veo! ¡Person fuera! ¡Ya la han tomado, joder! Está aquí... ¡Oh, en la torreta de los cojones! Están aquí abajo seteándonos, están campeándonos. ¡Va, el puto Lame! Van hacia el otro punto. ¡No, tío! Si es que nos mueren, un puto laga de mierda, el puto malo. Más malo no puede ser el pavo este, ¿no? Más malo no... ¡Cuidado, están arriba en tu cabeza! ¡No, matalo, matalo! Ya está, ya está. Tú ha matado al otro, ¿no? Porque no tienen respawn. ¡Oh, por la espalda! ¡Mira, el hijo de puta! ¡Ahora sale por nuestra espalda! ¡En mi torreta, en mi torreta! ¡Ahora sale en mi torreta! ¡Pon tu respawn! ¡Mira, mira, cómo me van a saltar, el hijo de puta! ¡Pon tu respawn! ¡Buah, están en Delta! ¡No, no, no, no! ¡A C le falta nada, eh! ¡Pon tu respawn! ¡Métete, métete! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Está mal! ¡No, por ahí! ¡Oh! ¡Oh, villa, villa, villa! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está en tu cara, está en tu cara! ¡Lol, tío, lol! ¡Buenísima, buenísima esa torreta ahí! ¡A ver! ¡Perfecto, macho! ¡No, no, no! ¡Por las... ¡Mira, lo tienen ahí! ¡Oh, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Ya, ya, voy para allá! A ver si regenero ya, a ver si regenero hoy, coño ¡Bah! ¡Mira qué suerte tiene! ¡Mete el misil y me da el misil! ¡Venga a tomar por el culo, chaval! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Melo, tío! ¡Que no muere el puto malo! ¡Dale, dale! ¡Hijo de puta! ¡Venga, el desgraciado este cojón! ¡A ver si pongo mi respawn ya! ¡O, coño! ¡No puedo ni poner el respawn! ¡Polo, polo, polo, Diego! ¡Porque queda poco! ¡Ya, ya, ya! ¡Polo, polo, 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 polo! ¡Te vení, te vení, te vení, te! ¡Osté, salta, salta, salta! ¡Los dos!